Tras la denuncia hecha por el presidente de la Junta de Vecinos de la Comunidad de Madeja en esta ciudad de que no reciben agua potable desde hace ya más de cinco meses, hoy cuestionamos al director provincial Duarte del Instituto Nacional de Agua y Alcantarillados y Napa, César Martínez, quien reconoció la deficiencia y dijo se debe a escasez de lluvias sumado a averías. Se debe a los factores, hay averías, estamos conscientes de que hay averías, pero la mayoría de las averías que había en el aeropuerto de Cuadra fueron resueltas, no solo queda una quema difícil que haya en un aeropuerto, que está abajo de un chato, entonces estamos buscando un bus para que baje con su equipo, para que no diga la magnitud de la avería, a ver cómo podemos resolverlo lo más pronto posible. Eso es debido también a la sequía, la gente a veces no quiere comprender, que cuando el caudal del río va, si ahí hay una avería, se va a notar de una vez inmediatamente la desfasez, pero que también cuando hay agua, por ejemplo, ellos son testigos de que cuando llueve allá en la parte alta de la lomba, inmediatamente que llegue el agua, eso por esos días, hasta que el río vuelva otra vez, va a escasez. O sea, pero de todas maneras, ya la mayoría de las averías del aeropuerto de Cuadra, sobre todo la parte norte, la de Moro Sur, no queda como les dije anteriormente, la principal. El funcionario también se refirió a la situación que afecta a residentes en las comunidades de Honduras y La Salsa. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.